La fuerza jamás descrita por la física Una fuerza más poderosa que la gravedad Una fuerza oculta que mueve el mundo Esa fuerza ayuda a caminar, ilumina el recorrido en la oscuridad Y su ausencia provoca soledad, hastío y frustración Es una fuerza codiciada, envidiada, imposible de crear, almacenar o robar Lo que hace que muchos quieran destruirla Pero eso es imposible Nunca olvides que es imposible Puede estar dormida, latente Pero está aguardando a que decidas despertarla Existen personas que te aportarán energía para que esa fuerza resurja, despierte Rodéate siempre de ellas Rechaza a los que intentan aplastarla y hundirla por pura codicia Rechaza a los que la frenan, la agarran, la encadenan Porque esa fuerza te hará avanzar, crecer, aprender A allanar el camino de los que te rodean Te hará capaz de proezas que ni tú mismo pudiste imaginar o soñar Conoce esa fuerza, ábrete a ella sin miedo y podrás controlarla Entonces, sólo entonces, el mundo será tuyo